Buenos días, bienvenidos a Sabía Mejor, su médico en casa, mi nombre es Rodolfo Rodríguez y el día de hoy tenemos un programa muy especial preparado para ustedes, justamente con un tema que está en la boca de todos los ecuatorianos en la actualidad y ese se llama Sismos y Salud. Para ello, antes de presentarles a mis invitados, tenemos un material preparado para ustedes que va a ser el intro del tema del día de hoy. Adelante. ¿Cómo un sismo afecta tu salud? Entre un 2 y un 15% de la población llega a sufrir lesiones por aplastamiento, lo que a su vez conduce a problemas en los riñones y amputación. La mitad de los pacientes con síndrome de aplastamiento desarrollan insuficiencia renal. A nivel general, las lesiones musculoesqueléticas más comunes debidas a un sismo son laceraciones, fracturas y contusiones o esguinces. Los problemas de salud mental también se manifiestan con los sismos. La depresión suele tener una prevalencia elevada, desde el 6 al 72%. La población tiende a desarrollar pensamientos suicidas y es muy común el síndrome de estrés postraumático. En cuanto a los niños, a menudo están a mayor riesgo de sufrir lesiones y morir durante los sismos que los adultos. El riesgo de las personas ancianas también es mayor que el de la población general, pues no reaccionan con rapidez y a veces no logran abandonar sus hogares. En los últimos 10 años, los sismos han propiciado más de 780.000 muertes y casi el 60% de la mortalidad vinculada con los desastres naturales. Algunas de las recomendaciones que se puede utilizar durante un sismo son las siguientes. Intentar conservar la calma. Tranquiliza a las personas que se encuentran a tu alrededor. Acuda a los lugares seguros previamente establecidos. No usas los ascensores. Aléjate de los objetos que se puedan caer, deslizar o quebrarse. Y por último, no te apresures a salir. Recuerda que el sismo dura solo unos segundos y es posible que termine antes de que tú lo hayas logrado. Y con esa introducción, estamos el día de hoy tratando el tema sismos y salud. El énfasis que vamos a realizar en particular va a ser justamente las recomendaciones y la forma en que vamos a afrontar este tipo de situaciones desde el hogar. Y obviamente vamos a tener en consideración algunos otros aspectos donde ustedes se desenvuelven como el trabajo o incluso en las calles. Para ello, el día de hoy tengo dos invitados muy especiales para mí, que como siempre tienen un alto grado de afinidad, tanto aquí con nuestro canal, la Universidad Católica y por supuesto la profesión. Así que voy a comenzar a mi derecha con el doctor Javier Carvajal, colega justamente mío, como podrán ver en pantallas, ahí tienen sus datos. Él es médico general de la Universidad Católica Santiago Guayaquil, es especialista en medicina ocupacional de la Universidad Católica Santiago Guayaquil también, y magister en gestión de seguridad industrial y salud ocupacional en la Universidad SEC Internacional, es gerente general del Centro MECO y Ocupacional OHS, Grupo RENE, importadores y fabricantes de EPP, que son equipos de protección personal. Para ello, podrán ver en sus pantallas también justamente algunos datos de contacto, como sus redes sociales, OHS Prolumic, tanto en Instagram, Facebook y Twitter, y sus teléfonos el 042-316-130 o el celular 099-8808-449. A mi izquierda tenemos también a un gran colega y amigo mío, el ingeniero Daniel Ojeda, cuyos datos también los van a poder ver en sus pantallas. Él es profesional en prevención de riesgos con título de cuarto nivel en la Universidad de Santiago de Chile, profesor y director de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos en Chile, en universidades e institutos superiores, asesor en sistemas de gestión integrado en empresas tanto en Chile como en Ecuador y sus contactos, como podrán ver en pantallas o en red social Twitter, y de ojedag.gmail.com, con su número telefónico correspondiente al 096-993-1542. Bienvenidos nuevamente, Javier. Gracias. Daniel, es un gusto tenerlos aquí. El tema justamente es algo que, como mencionábamos en la introducción, está en la boca absolutamente de todos los ecuatorianos, no solamente en las últimas semanas, sino desde el terremoto que tuvimos hace unos años atrás. Sin embargo, pues, estos temblores, esta actividad sísmica reciente, ha levantado nuevamente el interés y, por qué no decirlo, también la preocupación. Entonces, dentro de la especialidad de cada uno, pues, ingeniero Ojeda en este caso, esta situación sísmica, el tema de sismo y salud. ¿Qué podríamos comenzar diciendo de lo que es un sismo? A ver, antes de decir lo que es un sismo, a mí me interesa mucho hacer hincapié que cuando nosotros hablamos, o cuando se habla de cultura sísmica, implica manejarse en varios ámbitos. Y dentro de las cosas que me ha llamado la atención es que, no sé si ustedes saben, en la historia de Ecuador tenemos 31 terremotos. Por lo tanto, el primer concepto importante que debe tener el ecuatoriano es que Ecuador es un país sísmico y que van a tener sismo hoy día, mañana, un mes, un año. Es una cosa que tienen que aprender a convivir con esto. Es una realidad. Es una realidad que no la van a dejar de lado y que tienen que acostumbrarse a vivir con eso. Ahora, el resto de las cosas que seguramente después la va a conversar, predecir, es una... Eso va a estar en uno de los bloques, por supuesto, porque es importantísimo decirlo, que suene redundante. Eso es lo importante que yo quiero decir. Me parece súper interesante que usted mencione la palabra cultura sísmica, porque usualmente el ecuatoriano tiene la tendencia a comparar, decir, bueno, de pronto Chile, otros países que están acostumbrados, dicen, están acostumbrados, uno no está acostumbrado. Sin embargo, este dato que usted nos facilita, que debe tener un registro, un historial, por supuesto, donde hay una data de la actividad sísmica que haya tenido el ecuador en su historia, evidentemente pone en manifiesto que independientemente, en este caso, de la frecuencia, somos un país que está en predisposición a este tipo de actividades. Y Javier, en la parte de salud, justamente tú como especialista en esa área, ¿cómo definirías o darías el enfoque de este tema? En realidad también algo de lo que también conversamos un poco de cultura como tal, es muy poco el manejo que conocemos en la parte de cómo poder manejar condiciones médicas relacionadas al momento del sismo. Cómo poder sobrellevar en esa estapa, cómo poder salir adelante en el momento de sobrevivir o temas de supervivencia. Son cosas muy importantes que nosotros podemos definir en el momento que está pasando el episodio. Y eso nos va a llevar a tener una cultura de prevención. Manejemos cualquier tema médico en el cual podemos manejar o priorizar el tema de la vida. Correcto. Justamente algo que tú haces énfasis es una situación que por lo general nosotros, cultura nuestra, a mi parecer, como ecuatoriano, es que tenemos ciertos grados de preparación, nivel de conciencia, pero la palabra prevención casi siempre en la parte de salud es la piedra que complica muchas veces. Somos más reactivos que preventivos. Entonces, si tenemos el precedente, que lo vamos a ver uno en los bloques, espero recalcarlo y lo voy a repetir, creo que en este programa bastante, no se puede predecir una actividad sísmica, pero sí se puede prevenir. Las consecuencias de la magnitud. Correcto. Y eso va ligado en la parte de la salud, en este caso contigo, es las cosas que tenemos que tener a la mano, los procedimientos a seguir, los primeros auxilios y posteriormente los métodos de emergencia, que es lo que veríamos en este caso. Incluyendo la actitud para poder manejar ese tipo de situaciones. Por supuesto. Junto con las medidas de seguridad que se deben considerar tanto en los espacios confinados, en los espacios de trabajo y en el hogar, que es lo que tenemos en énfasis. Hay un área súper importante, ustedes que son, ven el área de psicología, hay un tema específico que cada día avanza más que la psicología de la emergencia. Así es. ¿Cómo altera el comportamiento humano? Eso es un área súper interesante que la gente debe manejarlo. Así es. ¿Cómo altera el comportamiento humano con estos estresores naturales o generados? Es sumamente importante. Mira, que justamente, algo que, corríjeme si me equivoco, Javier, aquí en Ecuador no he visto todavía formalmente estructurado que las brigadas de emergencia de socorro y demás tengan psicólogos. A ver, nosotros... Así, al menos que esté estructurado de una manera muy formal y muy pública, como por ejemplo en España, en otros países que realmente está estipulado. De pronto no tan estructurado a un nivel muy alto todavía, porque nosotros también estamos aprendiendo. Exactamente. Pero hay un buen desempeño que se desarrolla incluso en la parte de bomberos. Así es. Contamos con la línea de psicólogos. Ahí se conozco algunos colegas. Sí. Hay gente que maneja y que es muy difícil también sobrellevar esos episodios. Sabemos que esos estresores, como bien se dice, son condiciones en las cuales limita mucho la capacidad de reacción. Y esas son, a pesar de tener una persona competente para poder direccionar o actuar, en ese momento puede desequilibrarse y su capacidad de reacción se ve anulada. Por eso es justamente la importancia, en este caso, de los equipos multidisciplinaros, que es algo que siempre hemos manejado y a lo que tú haces referencia. Claro, el benedicto cuerpo de bomberos lo he visto. Tengo colegas psicólogos que trabajan ahí, que tienen esa formación. Es algo importante que en todos los lugares debe existir esa facilidad o esa guía, porque justamente se pueden generar perfiles psicológicos en muchos casos. De hecho, tuve la oportunidad en una empresa privada de capacitarnos con el cuerpo de bomberos y en las prácticas todo fue bonito. Y cuando hubo un conato de incendio, nos dimos cuenta que hay personas que se quedaron congeladas. Se bloquean. Exactamente. Es que, ¿sabes lo que pasa? Eso es parte de la psicología de la emergencia. Exactamente. Y hay dos datos sumamente importantes en esto. Generalmente, el origen del siniestro no es el que genera la gran cantidad de accidentes. Somos nosotros. Como estábamos viendo recién en el reportaje, cuando partió el programa. Correcto. El gran porcentaje de pérdida humana está dada por las evacuaciones. Y las evacuaciones están dadas por la capacidad que tenga de reacción frente a estos estresores. Por eso es tan importante ustedes como la psicología de la emergencia. Por eso, nosotros, en estos momentos aquí, ¿cuántos somos? Seis, siete. Hay un sismo. Vamos a ver las características. Yo no sé cómo van a reaccionar el resto de las personas. Y se nos va a generar en este momento otra emergencia. Como, por ejemplo, controlar a una persona o sacar a una persona. Por eso te digo, es tan importante la psicología de la emergencia. Claro. Y eso es algo que justamente lo veíamos, creo que nos juntó con Javier, que las personas que están a cargo de este tipo de procesos, de guías, de formación, de voluntarios y demás, tengan una preparación tal que sean referentes. Porque algo que hacíamos referencia en la intro del programa del día de hoy, es que la actitud que tú mencionaste es muy importante cómo uno reacciona. Porque eso ayuda a que en otras personas puedan apoyarse en uno o seguirlo a uno. Hacer ejemplo. Exactamente. Es un líder que puede desarrollar esa actividad. Claro. Aunque no sea un brigadista, aunque no sea un socorrista o un bombero, pero sirve muchísimo. Entonces, es muy cierto y efectivamente en el programa hoy tenemos que la parte psicológica, que son las emociones, cómo usted en casa reacciona ante una actividad sísmica con sus hijos, con sus seres queridos adultos mayores, incluso con las mascotas, etc. Porque muchas veces existen casos en que nos derivamos nuestra atención, al haber un tipo de situación como esta, con otro tipo de fijaciones. Hemos tenido casos, inclusive, recuerdo haber leído de una colega, de que en una actividad sísmica, que fue la fuerte que tuvimos en el terremoto, una persona abrazó su carro y su esposa estaba al lado. Entonces, mira que son cosas que a veces se dan y son historias reales en donde se ponen en evidencia, más no necesariamente prioridades, sino formas en que las personas reaccionan. Así es. Son condiciones psicológicas. Exactamente. Y por eso hay que prepararse. Mire, yo siempre hago la misma pregunta. La misma pregunta. Mira, el pánico es cinérgico. Ustedes lo saben mejor que yo. ¿Tú has vivido un terremoto? Podría decirlo que sí. ¿Cuál? El que tuvimos aquí en Ecuador. ¿En Guayaquil? No. ¿Dónde estabas tú? Yo estaba en Montañita. ¿Lo viviste entonces? No viviste el terremoto. Ah, bueno. Entonces te traspasaron ese pánico. Y tú estás convencido que he visto un terremoto y no lo viviste. Viviste un sismo de características medianas. Medina comparado con el epicentro donde realmente fue. Por supuesto. Eso es un dato muy importante que vamos a retomar justamente. Vamos a un corte comercial en este momento, Ingeniero Ojeda. Bueno. Y volvemos enseguida aquí con Viva Mejor, su médico en casa, con el tema sismos y salud. ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta con Viva Mejor, su médico en casa. El tema de hoy, sismos y salud. Lo que estábamos abordando en los bloques anteriores, justamente una intro de lo que es la parte sísmica, ciertas situaciones que circunscriben este tema. Y ahora vamos a pasar a una de las características de Viva Mejor, es justamente los mitos y verdades. En la cual mis dos invitados especiales, especialistas, nos van a ayudar a develarlos un poco más con respecto a la cultura que habíamos mencionado en el bloque anterior, que los ecuatorianos consideraríamos tener para afrontar de mejor manera este tipo de actividades naturales. Así que vamos a comenzar con ellos. ¿Les parece bien? Perfecto. El mito número uno dice, los sismos o terremotos son predecibles. Antes de que nos indiquen ustedes dos si es un mito o una verdad, quiero hacer énfasis que cada vez que Ecuador, y lo hemos visto creo que todos nosotros, existen una actividad, no pasan muchos minutos que los memes o los pantallazos, pin de pantallas, como le quieran decir, va a haber otro más tarde a tal hora, pero con una certeza científica de que se predice otro en tal lugar. Yo hago ese intro, ¿este es un mito o es una verdad igual? No, es imposible predecir un sismo. Se puede considerar riesgos de tal, pero no puedes definir en tal momento, en tal día y en tal hora va a haber un sismo. Eso no se puede predecir. Correcto. No existe forma. Lo que hoy día sí va a depender de las distancias, lo que puede generarte es un aviso, un aviso de un par de segundos, 10 segundos antes, dependiendo de las distancias donde se produzca el sismo, que te pueda... Una posible réplica. Claro, en otros lugares. Por ejemplo, lo que usa... Eso es distinto. Eso no es predicción. Exacto. Eso es resultado. Claro, eso es un resultado. Pero eso hay que hacer énfasis. Pero predicción no existe. Lo que yo puedo hacer es una predicción. En Ecuador va a haber un sismo, en un día, un mes, un año, 10 años, 100 años va a haber un sismo. Bueno, acertaste porque va a suceder. Pero eso es una consideración por un tema de riesgo geográfico. Exacto. Es un riesgo geográfico basado en estadística. Pero poder decir o predecir justamente el momento exacto es imposible. Eso es algo clave. Mire, hay algo que dijiste que sí quiero encuadrarlo a ustedes como expertos. Si llega a existir una actividad sísmica considerable, desde un sismo, temblor, terremoto, etc., pongámosle un ejemplo a cualquiera de nuestros dos países vecinos. Colombia al norte o Perú en el sur. Y que se diga, esa actividad sísmica fue tan fuerte que puede afectar a Ecuador con un lapso corto de tiempo. ¿Cómo se llamaría eso? A ver, lo que pasa es que estamos hablando de placas. Correcto. Porque hay personas que usualmente utilizan esto para generar pánico o dar mal de información. Pero que exista un sismo en Colombia o en Perú y que podamos establecer que va a venir una réplica en Ecuador es bastante complejo. No es manejable esa condición. Ese es un mito. Sí, sí, es un mito totalmente. Hay algo que sí les voy a acotar en eso. Efectivamente, haciendo atención a lo que comentabas, el manejo de las redes como lo hacen, de los memes como lo desarrollan, efectivamente. Lo que sí es importante poder definir es que siempre hay que hacer atención a las redes oficiales. Porque esto es crear pánico. Y eso justamente está en nuestro último blog. Sí, sí, efectivamente. Es una condición que hay que tratarlo con mucha seriedad. Hay que definir el momento y el momento oportuno para poder dar mayor información con claridad. De tal forma de que no entorpecemos, sino que en realidad ayudamos. Porque si no, se vuelve viral condiciones que pueden suceder y que por algún motivo puede generar mayor descontrol y la actitud o la capacidad de respuesta es peor. Correcto. Mira, yo mencioné memes por decir algo jocoso o algo que usualmente hace reír. Pero también hay los prints de pantallas o las capturas de pantallas que supuestamente citan fuentes no oficiales que hacen afirmaciones que no son correctas. Así que este es un mito. Importante, muy importante, cómo actúan los comunicadores, la prensa. Qué interesante que menciones eso. La prensa. La información que entrega sea la que corresponda y que no traspasen ignorancia. Y eso es sumamente importante. Eso también es parte de la cultura. Es parte de la cultura de la persona que se para en televisión o transmite en radio y que entregue información certera. Y redes sociales también. Porque justamente son las redes sociales que manejamos. Las redes sociales no podemos controlarlas. Pero te digo algo. Usualmente te he dado cuenta que Twitter es una de las redes sociales que en caso de emergencias ha respondido las canales oficiales, por supuesto. ¿Sabes una cosa? Lo otro que me llama la atención acá, la tardanza que hay en los medios de comunicación para entregar información de esto. Oficial. Oficial. Es por la respuesta de medios oficiales. Lo más probable es que se tienen que basar en una evidencia caracterizada por la cual te dicen cómo puede respaldarse. Entonces resulta que la información que las personas toman es la de las redes sociales. Claro, es completamente distinto. Bueno, con esto creo que vamos a pasar a otro mito que justamente queremos abordar. Que dice de la siguiente manera. Siempre después de un temblor vienen réplicas fuertes. Hay condiciones claras en ese aspecto. Se van a generar réplicas de variables magnitudes. Pueden ser fuertes, pueden ser de menor intensidad. Pero por esa desacomodación de las placas van a generarse réplicas. ¿Cuántas? No se sabe. ¿En qué magnitud? Tampoco se sabe. Pero siempre se aplica de que es menor intensidad del primer evento que se generó. Y ahí, antes de pasar a donde el ingeniero Ojeda, en ese importante hecho, la salud. Por supuesto. Ahí ya no estamos hablando de prevención. Claro. Ahí estaríamos hablando de este mito. Es cómo manejar esas condiciones definitivamente para poder actuar antes de que las cosas se puedan complicar más. Si sabemos y tenemos los espacios, las capacidades para poder tratar de ver un momento de evacuación, considerar el lugar en el cual te encuentras, hablando de un lugar como el que estamos, qué riesgos tenemos aquí sobre nuestras cabezas, en las cuales sabemos que cualquier cosa puede pasar, generar traumas, generar momentos inoportunos en las cuales la persona se vea tan expuesta que incluso en una réplica posterior pueda generar un daño de salud importante. Manejar esas condiciones. Este es un mito, por decirlo hacia medias, porque no siempre va a ser más fuerte que el temblor original. Sí, las réplicas por lo general no suelen ser más fuertes que el primer evento. Pero sí que tienen en consideración lo que acabas de mencionar para la salud. Claro, hay daños. Perfecto. A ver, claro. Yo comparto... Siempre va a haber réplicas. ¿Réplicas más fuertes? No, no, no. A ver, todo va a depender de la intensidad del primer evento. Perfecto. Normalmente las intensidades después son más bajas. Normalmente. Usualmente. Yo sí creo que aquí hay un tema que tiene que ver mucho con ustedes. Y vuelvo a la parte psicológica. Ahora, el trastorno que sufre la gente post-terremoto es bastante grande. Correcto. Basta pensar, ustedes mejor que yo saben, que cuando una persona tiene que responder a un estrés, por ejemplo, aparece la adrenalina. Correcto. Cuando aparece la adrenalina, el cuerpo humano deja de hacer funciones, abandona eso. Entonces, la transformación que sufre las personas con esta transformación frente a emergencia es bastante grande y puede transformarse en una cuestión traumática y que tiene que ser tratada. Claro, porque justamente si hablamos de que el mito indica que siempre después de un sismo va a haber una réplica fuerte, las personas, justamente, esa es la parte psicológica, ya sucedió el hecho y la réplica... Yo no he dicho que va a haber una réplica fuerte. Exacto. Yo he dicho que va a haber una réplica. Pero dentro del mito, que estoy haciendo referencia, es que las personas tienen esta mentalidad y es natural que la tengan. Hay una actividad sísmica y dicen, va a haber réplica. Ojo con algo. Entonces, se predisponen a algo, justamente, y es la parte que tenemos que trabajar con la acción. Sí. Definámoslo. Réplicas van a haber. Pero si hay un evento en el cual se genere, de pronto, por una misma magnitud o hasta de otra magnitud, ya no hablamos de una réplica. Así es. Hablamos de otro evento o movimiento de un sismo o terremoto. Así es. Entonces, ahí cambia el concepto. ¿Puede generarse otro sismo de igual o de mayor magnitud? Sí. Pero técnicamente no es una réplica. Así es. Entonces, lo genera el primer evento, va a ir en gradiente de disminución. Si hay un evento mayor, es otro movimiento que le haya sido generado por una condición geográfica, que hubo un evento de mayor magnitud o de igual magnitud. Entonces, deja de ser réplica. Y ahí, justamente, tenemos que tener en consideración que estos mitos encaustran muchas cosas que tenemos que tener como información o definiciones como estas para salvadorar. Lo más importante que queremos hacer en Facial y en Vivo Mejor es la salud, que lo vamos a especificar un poquito más con el siguiente mito. Adelante nos indica Los cambios de clima bruscos causan temblores, algo que al menos acá en la zona de la costa del Ecuador nos están los guayaquileños poniendo en evidencia justamente esto que acabamos de leer. De día hace mucho calor, de noche para nosotros hace frío. Y eso es sinónimo de que va a haber una actividad címica. ¿Esto es un mito? Absolutamente. Es un mito. Sí, sí, correcto. Ok, para esto, para los ecuatorianos, tenemos que tener claro. Sí, es verdad. No es porque estamos con calor o con frío va a generar una condición así. Pero, llevando el tema un poco más amplio, nuestras condiciones climáticas en las cuales nosotros estamos haciendo totalmente activos en estos cambios, esta degeneración de gapa de ozono, este calentamiento global, sí van a llegar a generar condiciones como estas. Pueden incidir. Sí, solo que si hay sol en el día o mañana hace demasiado sol en nuestra temperatura, que eso sea un resultado de un movimiento telúrico, no. No, necesariamente. No lo va a haber. Este, de hecho, es un mito y hay que tenerlo sumamente claro. Es importante tener claro, acá hay dos conceptos que se involucran. El cambio global, el origen es otro. El problema de la capa de ozono es otro. El efecto invernadero es otro. Y, por otro lado, están los movimientos telúricos. La única relación que podemos decir nosotros en estos momentos externa, en lo que puede, cuando son movimientos de las placas, al moverse la placa, es factible que produzca, que la lava salga de algún volcán. Producto de que, igual que empujar con una placa, una tina de agua, va a empezar a moverse y puede, esa es la única relación. Han habido muchos estudios, si hay relación, producto de que puede haber intercambio de energía, porque eso es lo que es, pero no se ha podido establecer en ningún estudio. Como una certeza, justamente. Así que este definitivamente es un mito, al menos para nosotros, como ecotolianos en la costa, que lo tenemos en mente ahorita. Ojo, no solamente aquí en Ecuador, en muchas partes existe ese mito. Perfecto, muy bien. Para esto quiero hacer énfasis, que pueden llamarnos al 042-22-1618, o también en nuestras redes sociales, Viva Mejor TV, tanto en Facebook como en Instagram, para hacer sus consultas en vivo aquí con nuestros especialistas. Así que ya lo saben que nos pueden contactar. Vamos en este momento a pasar a un corde comercial y regresamos enseguida con el resto de mitos, con el tema Sismos y Salud. Sismos y Salud. Bienvenidos a Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy estamos tocando un tema muy importante, que es Sismos y Salud, relacionado a lo que hemos vivido los ecotolianos en los eventos recientes. Y por qué no decirlo, ya con la frase que ha quedado incorporada desde el primer bloque con el ingeniero Ojeda y tanto con el doctor Javier Carvajal, tenemos una oportunidad nosotros de formar lo que es una cultura sísmica y que va ligado muchísimo a la prevención. Para ello, tenemos unos mitos y verdades que están pendientes y que vamos a verlas en este momento. El mito siguiente indica que si me ubico debajo de una mesa o marco de puerta, estaré a salvo junto a mi familia. Javier, como especialista en el área de salud ocupacional y también elemento del Benicentro Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y Rescatista, ¿esto es un mito? En realidad ahora las estructuras no están fabricadas en una condición que pueda tolerar. Ya esto deja de ser una realidad y se maneja como un mito. Nosotros no podemos garantizar una seguridad por un marco de una puerta. Efectivamente puede causar cualquier tipo de condición que se colisione y que en ese momento el colapso de la estructura va a destruir ese marco y todos van a estar en ese momento desprotegidos. Para eso hay otras condiciones de poder evaluar en las que se prevé que ya debieron haber sido analizadas previamente para poder manejarse de la mejor forma. Para nosotros, para mí en lo personal es un mito. Ok, porque es algo que justamente recuerdo yo hace poquitos años en el colegio nos decían debajo del marco de la puerta y debajo de las mesas. Claro, los más chéveres que estaban a la entrada alcanzaban el marco de la puerta que eran dos o tres y el resto debajo de su pupitre. Entonces, mitos. El marco de la puerta ya dejó de ser un elemento que nos da seguridad. Eso está estudiado y analizado. Y colocarme debajo de una mesa no me sirve mucho si la estructura no corresponde antisísmica. Por lo tanto... Perfecto. Es un mito. Es un mito. El marco de la puerta es absolutamente un mito y ya no se recomienda. Me parece fabuloso que lo mencionen porque justamente la última actividad sísmica que fue la semana pasada, te cuento rápido, estaba en un restaurante grande, había muchas personas y lo inmediato fue, la gente buscó los marcos de la puerta porque eran grandes y las mesas que sí eran de madera dura. Y yo ya no recuerdo haber hecho esto hace muchos años, creo que no es la mejor manera. Volvemos al tema de la cultura. Ya, exactamente. Volvemos a la cultura. Tenemos otro mito más. Adelante. Hace referencia a lo siguiente. Con una mochila preparada, está bien puesto el mito, ¿ah? Preparada. ¿Basta para afrontar una emergencia? Javier Carvajal. A ver, una mochila bien preparada. ¿Basta para afrontar una emergencia? Así dice el mito. Necesitas estar preparado para saber cómo manejar esa mochila. Eso es importante. Los elementos que cargues en una mochila como esa sí te pueden salvar una vida. Pero si no estás preparado en conocimientos mínimos para poder hacer uso de tus elementos en los cuales estás ahí, pues no te va a servir en nada la mochila. Más o menos como tener todo el gear, todo el equipo y no saberlo utilizar. Más o menos como jugar fútbol con todos los equipos, pero eres puro equipo. Así es. Y no metes ni un gol. Perfecto. Efectivamente. Una mochila. Más que una mochila, es conveniente en las casas tener un programa para enfrentar una emergencia. Que es completamente distinto. Que es totalmente distinto. Porque este mito con lo que usted está mencionando es la parte psicológica. La gente dice, yo tengo mi mochila y me siento seguro. O sea, ya puedo afrontar la emergencia. Tengo mi mochila, doctor, te dicen. Así que ya mi familia, cada uno tiene su mochilita y se aferran como voy a salvavidas. Entonces, ahí entra lo que usted menciona. Te voy a contar un pequeño detalle, porque también te vas a enfrentar a otro problema. Que si la persona reacciona bien, efectivamente saque la mochila y no saque la cartera. Y yo te voy a contar por qué. En 1960 y tanto, una tía mía vivió el terremoto más grande en Chile. ¿De cuánto? 9,5 que duró 8 minutos y la ciudad de Valdivia se hundió 2 metros. Bueno, pero ese no es el detalle. Ella agarra, según ella agarra una radio a pila y sale comiendo. Y cuando llega al lugar donde ya está tranquila, se da cuenta que había agarrado una olla. Entonces, ojo, yo puedo tener una mochila, pero tengo que sacarla. O sea, en realidad definitivamente la condición como sacarla es complicada. En el momento de. Y eso es la capacidad de reacción que tú tienes. Y mira que hay lo interesante ahí, que justamente el programa de nosotros tiene esa naturaleza. Porque nosotros queremos elaborar la salud de nuestros televidentes, de las personas a las cuales estamos llegando a las casas. Y que justamente puede llegar el momento en que ocurra una actividad sísmica y tienes una maleta, pero tienes que coger a tus hijos o a la abuelita y no hay manos ni cama para tanta gente. Entonces, saber justamente que el mito nos está diciendo que la mochila no es garantía de que vas a estar 100% preparado. El plan. Tienes que tener una persona que corte el gas, porque puede, pues el movimiento va a seguir, que corte la energía eléctrica. Son muchas cosas que hay que considerar. Y eso te va a servir mucho más que la mochila. Ah, mira que interesante. Ahora vamos a pasar a justamente las preguntas que son un poco más técnicas, que nos van a dar luces de este tema, que seguramente muchas personas están bastante interesadas. Para ello les recuerdo nuestros teléfonos para llamadas en vivo, el 042-22-1618. Y nuestras redes sociales Viva Mejor TV, tanto en Facebook como en Instagram, para que puedan hacer las consultas respectivas a nuestro especialista, tanto el ingeniero Daniel Ojeda como el doctor Javier Carvajal, ambos expertos en la materia. Primera pregunta. ¿Cómo se clasifican las actividades sísmicas? Entre ellas lo que usualmente escuchamos, temblor, terremotos, etcétera, ingeniero Ojeda. A ver, yo quiero contar que hay varias variables para poder clasificarlo. En general se clasifica de 1 a 6, un sismo menor, de 6 a 8, un sismo de características medianas, y de 8 para arriba ya estamos hablando. Pero eso va a depender de las características del país. Porque un grado 6.1 a 8 kilómetros de profundidad fue lo que hizo desaparecer Haití. Entonces, clasificarla yo creo que no es bueno. Hay que tener ciertas nociones, como por ejemplo, cuando yo no me puedo mantener en pie, la cosa ya se puso compleja. ¿Verdad? Pero hay varias variables, hay varias especificaciones técnicas que te la van clasificando. Pero yo no me atrevo a clasificarla, sencillamente porque va a depender de las condiciones geográficas y geológicas, donde está ubicado el lugar y donde fue todo el asunto. Mira, hay lo interesante ahí que de pronto, si me equivoco me corrigen. Pero bueno, en una zona donde yo resido es muy cerca al agua. Y ahí se siente significativamente más fuerte que en una zona donde no está tan próxima al agua. Usualmente se menciona por el terreno. Es por un tipo de terreno suelto. Justamente, y eso hace referencia a algunos aspectos que algunas personas inclusive han dicho, oye, es que yo vivo en Zamorodón tan cerca que se sintió completamente diferente a los que están en el centro o en zonas un poco más alejadas. El desplazamiento permite que se acomode en todo el tema del asentamiento. Entonces, esto es importante tener en consideración. Bueno, una de las razones de por qué no hay metro acá, entiendo, es por la arqueología. Digamos que es por eso. No, 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 sí. Y es verdad, o sea, hay áreas, por ejemplo, hay áreas donde está construido sobre roca. No hay problema con respecto a los sismos. Y otras que fueron pantano y en su producto fuimos parte del rey y ese es el crecimiento. Y eso genera mucho riesgo también nosotros como ciudad, que tenemos una condición de riesgo de un sismo o un terremoto fuerte. Y a todo esto, justamente, vamos a una pregunta contigo, Javier. ¿Cuáles son las medidas preventivas desde la salud ocupacional, Javier? Y aquí quisiera que hagamos énfasis comenzando con el hogar. Una casa, un departamento. ¿Cuáles son las consideraciones, las medidas preventivas que tú nos darías? Enfocándonos en la parte de hogar, porque en realidad es lo que nos concierne en este detalle. Nosotros definitivamente debemos tener ubicados nuestras rutas de evacuación. Tratar de encontrar los lugares de seguros. Así es. Es una forma de poder definir cómo vamos a poder actuar en ese instante. Los primeros segundos en los cuales están pasando estos eventos, nosotros incluso no vamos a tener una lesión física, en casos extremos de que haya alguna condición que nos genere un tipo de lesión. Pero la actitud en la cual tengamos el momento de la evacuación, para cual en ese momento se genere, determina vitalmente cómo poder manejar. Nosotros en la parte de salud ocupacional o prevención, definitivamente, es identificar nuestras áreas seguras, reconocer nuestros mejores espacios, saber cómo poder evacuar, identificar cuáles son los lugares en los cuales podemos tener más cercanía por dar un tipo de atención o incluso, lo que hace un momento decíamos que a pesar de ser un mito, pero te sobrelleva a una condición de salud que es tener elementos en los cuales nos puedan mejorar las condiciones de vida. Por ejemplo, líquido vital, manejo de vendaje. Siempre va a ser muy importante que en caso de un colapso de una estructura, es cómo poder manejar ese tipo de pacientes. Para eso se sirve no solo con una charla, se sirve con una instrucción, con una preparación para ello, porque no es algo sencillo de manejar. Muchas veces pensamos que porque utilizamos herramientas, googleamos, lo aprendemos, y no es así. Hay que practicarlo, hay que entrenarse, una capacidad vital de un paciente, una persona, un niño que le haya caído de pronto algún tipo de una lámpara y que no pueda respirar, hay que saber qué hacer, una cortadura, cosas como esas que elementos, ¿por qué no lo hacemos un torniquete? ¿por qué ahora hacemos compresión? Cosas que la normativa cambia. Muchas veces antes decíamos, hagamos un torniquete y ponle, pierdes o afectas más un miembro. Es definitivamente importante entrenarse y tener una cultura dentro de tu hogar. Entonces, una de las recomendaciones aquí sería, dentro de las medidas preventivas, es primero que nada tener un plan de evacuación. Sí, saber qué hacer. Es decir, qué hacer, cuáles son las zonas seguras dentro del hogar, en su casa, en su dormitorio, en la cocina, en la sala, la forma en que pueden evacuar, hacia dónde pueden ir, cuál es el punto de encuentro, y esto es importante que tú mencionaste y quisiera resaltarlo aquí en el programa del día de hoy, es que justamente si usted no logra salir de su domicilio, por X o Y motivo, o por lo menos ya sabe los puntos dentro del hogar, que puede usar como lugar seguro. Y si puede y logra evacuar, pues hay lugares externos donde debe ir específicamente, porque no es simplemente con salir de la casa y ya está seguro. Eso te iba a comentar. Porque justamente hay cables, hay alumbrados, tienen que identificar también fuera del hogar, el lugar. ¿Dónde es más seguro? Adentro o afuera. Así es. Porque si sales de tu hogar y tienes todas esas conexiones y tienes toda esa actividad, es peor. Entonces si tienes lugares en los cuales estés seguro, precautelando que has logrado cortar el tema de energía, si has logrado sobrellevar el tema de gas, nosotros pues utilizamos bombones de gas, de repente en otros países tienes un sistema de gas continuo que es un poco, es más seguro, pero efectuando si hay un aumento. Cosas como esas. Eso es importante. Ahora, justamente tenemos una pregunta que se va a dividir en dos partes con ustedes, que indica qué se recomienda hacer antes, durante y después de una actividad sísmica para precautelar la salud. Entonces quisiera comenzar con usted, ingeniero Ojeda. En parte ya dijeron ustedes... El antes. El antes. Es muy importante saber qué hacer. Es muy importante saber si vale la pena evacuar. No saco nada con evacuar si afuera de mi casa tengo cuatro postes llenos de cables. Eso es muy importante. En el durante aquí nace un problema importante que los papás y las mamás deben saber, que son los que tienen que llevar la emergencia. Y como tienen que llevar la emergencia, tienen que controlarse. Es lo mismo que pasa con el profesor o la profesora en el colegio. Si entran en pánico. No pueden entrar en pánico. Lamentablemente el papá o la mamá son los que van a tener que controlar a sus hijos. Lamentablemente los profesores van a tener que controlar a sus alumnos. Justamente lo que decía Javier, la actitud, vamos a ser como líderes en ese momento referentes. Eso es un punto. Es momento vital de vida. Y para eso se necesita preparación. Por supuesto. Correcto. Por supuesto. Y después viene la calma y saber que no es llegar y retomar la vida normal. Porque hay que neutralizar todo. Ese es el después. El después. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado de salir a la calle porque nos podemos encontrar con cables eléctricos sueltos, rotos, que están energizados. O estructuras que han quedado indebiles que no están en nuestras consideraciones, a diferencia del hogar, que ya uno conoce. Lo más importante en un sismo hoy día es cautelar y preocuparse de ubicarse en un lugar donde no caigan cosas de altura, vidrios, ventanales que exploten. Por lo tanto, eso yo creo que en resumen es lo que hay que hacer antes, durante y después. Aquí podemos puntualizar algo muy importante que lo han dicho ustedes dos perfectamente, tanto Javier como Daniel. Es el hecho de que para precautelar la salud, todas estas recomendaciones que se están dando dentro de las preguntas, que igual lo vamos a ver al final del programa en el bloque de recomendaciones, es el hecho de que hay elementos que tenemos en consideración. Prepararnos, conocer el plan, conocer nuestro hogar, conocer los puntos, tener una mochila. Todos estos elementos juegan mucho con la actitud. Si estamos preparados, existen mayores probabilidades de que la salud de usted y de su familia sea precautelada o tenga mayores garantías, de cierto modo, de que la respuesta sea exitosa independientemente de la actividad telúrica, porque mucho de esto va a depender de usted. Habrán factores que no, pero en gran medida la forma de prevenir, de actuar antes, durante y después, va a depender mucho de ustedes. Porque justamente lo dijimos al inicio del programa, gran parte de las fatalidades más que nada se han dado porque nosotros mismos no hemos actuado de manera adecuada o prudente en este tipo de situaciones. La siguiente pregunta indica, Javier, ¿qué técnicas o métodos existen actualmente para precautelar la vida en estos casos? Como tú eres miembro del Venimiento Cuerpo de Bomberos, rescatista, ¿cuáles son las nuevas tendencias o formas que podemos tener justamente para precautelar la vida? En este caso, yo creo que estaríamos hablando de cuando hay víctimas debajo de escombros o que están expuestas y han tenido lesiones. A ver, las técnicas de rescate en realidad son una normativa. Esta normativa que nosotros nos instruyen día a día, efectivamente, tengo la suerte de formar parte de un grupo de rescate de bomberos voyaquil, en la cual nos instruyen de cómo poder actuar. No es cuestión de poder entrar, tienes una persona debajo de escombros, en un momento en el cual tienes un movimiento telúrico, pasa el movimiento, siguen habiendo réplicas y tú decides entrar a sacar a esa persona o esperar hasta que tú veas un área segura para poder entrar. Porque si tú intentas rescatar a esta persona se convierten en dos o en tres, entonces las condiciones se empeoran. Si tienes la forma para poder hacerlo. Conseguir espacios vitales de vida son indispensables para preservar la vida en ese momento que esté sucediendo, ya sea el movimiento telúrico fuerte o las siguientes réplicas. Si tú logras conseguir o ubicar espacios, lugares de vida, llámense triángulos, llámense estructuras de mesa que puedan tolerar, tú puedes llegar a garantizar que su vida en esa persona puede estar tendiendo por lo menos una, a pesar de tener la estructura colapsada, a pesar de las condiciones sin desmejorar la condición de salud que tenga, por ejemplo, procesos compresivos, lesiones, fracturas expuestas, traumas, en todo lo que se pueda presentar los eventos son diferentes. Nosotros como simulacros hacemos eventos que podamos tratar de llegar a la realidad. Pero en el momento en la realidad todo cambia. Todo es diferente, los escenarios son diferentes, no sabes en qué lugar te va a encontrar, no sabes en qué hora va a ser el movimiento telúrico, no tienes idea cómo reaccionar excepto al menos estar preparado. Conseguir espacios de vida, conseguir cómo poder manejar tus propias lesiones, conseguir temas de cómo hidratarte, definitivamente son elementos indispensables para poder sobrellevar un momento como esos. Manejar tu respiración, cosas como estas que pueden hacer. Y eso es algo que ustedes son entrenados justamente y que pueden ayudar mucho a las víctimas con la salud. Nos entrenan, nos entrenan porque definitivamente respirar en una estructura colapsada, con polvo, con agua, con todas esas condiciones y que posiblemente tú puedas oler otras sustancias, por ejemplo, gas, ¿cómo debes manejar? Comprica un poco más en la chito. Bueno, este es un tema que definitivamente lo vamos a recuperar porque vamos ahorita a un corte comercial y retomamos nuevamente esa pregunta que está muy interesante, que nos llevará a otros temas antes que tengamos nuestro programa. Volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! También mejor su médico en casa con el tema del día de hoy, sismos y salud. En los bloques anteriores hemos abordado de manera bastante específica muchas de las aristas que lleva este tema, que es tan importante para las amas de casa, para los padres, para las familias en general, para todos en este momento ecuatorianos, sobre todo, que estamos buscando generar una cultura sísmica ligada o estructurada en este caso a la prevención, a la acción, a las posibilidades que podamos tener nosotros como país, como ecuatorianos en todos los aspectos, de precautelar lo más importante para nosotros que es la salud de nosotros y de nuestros seres queridos. Tenemos unas preguntas que han quedado justamente en la mesa que quiero retomar. En este caso con el ingeniero Daniel Ojeda. En los domicilios, ¿cuáles son los puntos claves a considerar para la familia, estar seguros? Primero, tener claro qué hacer. Para eso hay que prepararse. Segunda cosa importante, preparar un pequeño plan de emergencia en la casa. Alguien tendrá que cortar la energía eléctrica, alguien tendrá que cortar el gas. Tercer cosa importante, alejarse, tener claro, alejarse los espejos, alejarse las ventanas, alejarse cualquier elemento que caiga de altura. Y lo otro importante es evitar dejar, si uno entra al baño, dejar con llave, con seguro. Es vital en caso de emergencia, si yo dejo con llave y sufro un accidente adentro, poder echar abajo una puerta es súper complicado. Y a lo mejor esos minutos que pierdo van a ser vitales para hacerle, para hacer RCP. Estamos en nuestra casa, cerramos la puerta, pero sin seguro. Perfecto. Así, bien. Queda súper claro. Y bueno, si lo traducimos rápidamente esto en los lugares de trabajo, que también muchas personas que nos escuchan y ven el reprise en la noche o en el link de YouTube, tener claro que en los lugares de trabajo, como conocemos los tres, pero hay que hacer énfasis, hay brigadas de emergencia, hay rutas de evacuación, bien estipuladas, hay señaléticas. Así es. En los lugares de trabajo para que ustedes que están fuera de sus hogares en estas horas laborales, por supuesto, conozcan que tienen también rutas muy marcadas con las personas correspondientes a seguridad industrial y salud ocupacional y el área psicológica. Así es. La siguiente pregunta, Javier, en cuanto a tu expertise, ¿qué hacer en caso de quedar atrapado bajo ciertas estructuras, dentro del hogar o fuera del hogar? ¿Qué es lo que tú recomendarías como experto? Bueno, en realidad, si nosotros tenemos un evento como eso y efectivamente te encuentras ya atrapado, primero tratar de ver qué condición física te genera más espacio para poder acomodarte en ese lugar. Evidenciar qué tipo de lesiones tienes. Primero que para que puedas realizar todo esto es porque estás consciente, en tal forma de que tus lesiones pueden ser de menor intensidad o menor gravedad. Identificar qué objeto tienes en tu entorno para poder hacer tipos de sonidos. No es recomendable gritar, a menos de que sea única opción, porque siempre vas a agotar tus propios recursos. Tu capacidad de respiración siempre tiene que ser modulada, de tal forma de que logres preservar el poco espacio que tienes para poder controlar y poder aumentar tu capacidad de tiempo hasta que te puedan hacer un tema de rescate. Como un ahorro de energía. Siempre vas a tener que toda tu estructura tiene que disminuir a lo menos necesario en las necesidades que tengas. Los gastos. Así es, todos los gastos en condiciones de aire, el tema de temperatura también es importante, ver de qué forma te puedes manejar, en qué postura es la más anatómica para poder sobrellevar. Sí se puede sobrevivir en un espacio mínimo de vida. Se puede sobrevivir, se puede llevar eso en dos días, se puede manejar una persona que pueda ser rescatada y puede salir de esa estructura colapsada. Siempre tratando de que nosotros tengamos la tranquilidad, a pesar de ser muy difícil. Lo digo por un tema de entrenamiento, es difícil. No me imagino un momento en el cual estás así, pero tienes que sobrellevarlo, tienes la capacidad para hacerlo. Mira, justamente quisiera hacer una prueba, si me permite aquí nuestro productor y demás. Es muy breve y muy rápida, con los dos, bastante rápida. Y esto sucede, estamos en cualquier lugar nosotros. Cualquiera de los tres salimos y no siempre de dónde vamos tenemos el análisis del lugar. Yo quisiera hacer una prueba muy rápida aquí, repito. Estamos en este canal, en este estudio. Hay una actividad sísmica. ¿Qué lugar identificaríamos aquí, en este espacio pequeño, para podernos abordar? ¿El entorno allá? Yo veo esa estructura de metal. Claro, yo no veo la espalda, ¿no? Pero veo, hay una estructura de metal que sé que va a tolerar cualquiera de las estructuras que pueda caer. Bien. ¿Aquí? Este panel no me va a aguantar. Aquí tenemos muchas cosas. Así es. En ese sector, apegado la pared, no tengo nada en altura. Ok. Entonces me apego y me coloco, me cubro la cabeza y espero que pase. Excelente. Si se dan cuenta, lo que acabamos de hacer, que tomó segundos, es un breve análisis, que en este caso ustedes dos comenzaron a ver hacia arriba o hacia abajo, hicieron un barrido, e inmediatamente buscar un lugar que represente menores riesgos. Así es. Tampoco es que significa que ese lugar es seguro 100%. Esa es la capacidad que hay que tener con el entrenamiento. Exactamente. Definitivamente eso es indispensable para poder nosotros tener una capacidad de acción. el tomar una buena decisión. Eso determina mucho la forma en la que vas a hacer. Y justamente eso nos lleva a algo importante, que dentro del programa siempre nos gusta hacer énfasis al final. ¿Qué recomendaciones entonces daríamos, Javier, considerando dos áreas específicas, justamente que son las que están dentro de tu perfil, como médico ocupacional y rescatista? ¿Qué recomendaciones daríamos en este momento a nuestros televidentes que nos están escuchando dentro del hogar con sus familiares? Como vimos en la intro, Javier, pues hay gente que tiene niños, adultos mayores, a veces incluso hay que decir las mascotas y demás cosas que tienen. ¿Qué recomendaciones daríamos a ellos que están dentro del hogar para salvar la salud de ellos en este tipo de actividades telúricas? Hay que considerar que hemos repetido durante todo el programa el tema de entrenamiento, visualización, preparación. Efectivamente. En primer lugar, tratar de evidenciar qué encuentras en los lugares en los cuales tú te encuentras. Hablando del hogar, vas a definir esos lugares en los cuales son más seguros. Considerando ya el momento de respuesta, pues obvio, los líderes de hogar, papá, mamá, tienen que tener capacidad de reacción. Porque el primer bloqueado no puede ser el padre o la madre que está cogiendo a su hijo de 3, 4 años y que no tenga cómo responder. El último movimiento telúrico fue en horas de la noche, muchos niños ya se encontrarán dormidos. Así es. Entonces, papá o mamá o la persona que se encuentre con capacidad de respuesta tendrá que tener una forma de poder responder al momento de la evacuación, tratando de que esas personas no se queden atrapadas, porque si incluso de repente no lo percibes y se colapsa una estructura, un tumbado o una lámpara y está dormido un niño, o sea, causas una lesión, o mejor dicho, se genera una lesión producto de estos movimientos. Definitivamente es tratar de manejar esta situación como un momento de reacción, de poder evitar de que las condiciones que se hayan generado por un tema natural, que empeoren, que compliquen. Y esto va a hacer que las cosas puedan hacer cómo reaccionar en el momento de un desastre. Correcto. Y algo importante que sí quisiera hacer énfasis, primero que nada, tú como elemento del ordenamiento de Corpo de Bomberos, ¿cuáles son las fuentes a las cuales podríamos acudir en caso de necesitar ayuda oficiales, según tu criterio? Bueno, nosotros como bomberos tenemos, el tema de redes de información se encuentra directamente notificada en todo. O sea, aquí tenemos que hablar primero de llamar al ECU-911. Nosotros tenemos una respuesta integrada. En ECU-911 están todas las condiciones de acción en caso de una novedad. Correcto. Para que las personas que nos están escuchando conozcan a dónde llamar o a qué acudir. Sí. Ya actualmente todo se encuentra integrado. La capacidad de respuesta la demandará las necesidades como se encuentren. Dentro de bomberos tenemos una unidad especializada de rescate. Correcto. En la cual ya somos un grupo, somos alrededor de 180 personas capacitadas y entrenadas y acreditadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos, en las cuales nos han definido. Eso lo deriva directamente la llamada del ECU-911 en caso de ser necesario. Bueno, se hace un plan de emergencia en ese momento. Todo el tema de acción difiere mucho en cómo sea la logística porque demanda un movimiento importante de todo. Correcto. Y aquí hay que hacer énfasis en algo que queríamos decir, incluso lo mencionamos tras cámara. Por favor, el doctor, sin mencionar nada en contra, Google, si tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a este tema, acudir a los especialistas, más no a los buscadores porque no siempre la información es la correcta. Sí, eso es muy importante. Es una recomendación que voy a incorporar dentro de la expertise que ha mencionado Javier porque justamente tenemos un sistema integrado, así que es importante. Ingeniero, recomendaciones. Recomendación. En la casa, generar un programa de emergencia y lo más importante, la familia, el padre o la madre, actuar en calma. Perfecto. Traspasar seguridad. No nos sirve traspasar pánico. Cuando tengamos eso manejado, que se practica, podemos manejar, tener la tranquilidad que va a tener esto. Súper bien. Muchísimas gracias. Con esto terminamos el programa. Javier, por favor, nos recuerdas tus redes y tu teléfono de contacto, brevemente. Bueno, efectivamente, 099-8808-449, OHS-prolumic. Nos pueden ubicar por cualquier tipo de asesoría para el manejo de todo lo que es salud ocupacional y prevención de riesgos. Perfecto. Muchísimas gracias, Javier, por haber venido al programa. Ingeniero Ojeda, ¿qué número de contacto? Mi teléfono es 09699-31542, todo lo que es asesoría en seguridad y salud ocupacional. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Un gusto. En el día de hoy hemos tenido el tema Sismo y Salud. Esperemos que la información haya sido de utilidad para ustedes y su familia. Y recuerden mantener la calma, incluso teniendo en consideración todos los aspectos que hemos mencionado el día de hoy. Muchísimas gracias. Soy Rodolfo Rodríguez. Hasta pronto aquí en Vía Mejor, su médico en casa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.